Amigos, el día de hoy les traigo la solución para que puedan entrar correctamente a su cuenta para los que tienen el problema, el bug de inicio de sesión con Facebook. Así que tienes 5 segundos para reportarte con tu like y tu suscripción. Bueno familia, pues comenzamos el día de hoy, pues tenemos la solución para el inicio de sesión, el error que les está ocurriendo a muchas personas. Que de hecho les anticipé que esto estaba ocurriendo desde hace 5 días. Pero conforme fueron avanzando los días, más personas tuvieron este error. Ahora, pues ya encontramos la solución y quiero que pongan mucha atención. Número 1, este problema viene desde el inicio de sesión con Facebook. Si te llega a pasar con Google, pues bueno, posiblemente te sirva el mismo método, pero por el momento solo es Facebook. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hubo personas que cerraron sesión y al momento de entrar, técnicamente aparece esto en la pantalla. Simplemente se queda cargando y ya de ahí no avanza. Algunas personas estuvieron comentando en la caja de los comentarios que la solución, pues era utilizando un VPN. En esta ocasión no vamos a utilizar nada de eso, muchachos. Vamos a utilizar un método muy sencillo. Vean. Número 1, primero que nada vamos a entrar con el botón de Facebook. Cuando esperes que empiece a cargar la pantalla, vas a hacer lo siguiente, ¿vale? Simplemente vas a deslizar tu pantalla hasta que encuentres lo que viene siendo el botón del Wi-Fi. ¿Vale? Una vez que tú encuentres el botón del Wi-Fi, lo vas a apagar. Una vez que lo apagues, vas a prender los datos, los datos móviles. Cuando tú apagues y prendas los datos móviles, ¿vale? Vuelves a regresar a la pantalla de Free Fire. Y quiero que observen. Bueno, directamente, cuando hagas este procedimiento, vuelves a iniciar sesión. Vuelve a aparecer el botón de cargar. Vas a volver a regresar al Wi-Fi. De hecho, pues ahí te lo marqué con la flechita, vean. Ahí se activa el Wi-Fi. Tú esperas. Obviamente esto tarda un poquito. Vean, de hecho, pues aquí ya se conectó al Wi-Fi. Se quita la pantalla encargando. Le das otra vez en iniciar sesión. Y técnicamente quiero que observen la magia. Esto sería la solución para entrar. Y así es la manera para que puedan solucionar ese problema. Pues bueno, técnicamente les pasé el ejemplo. No se necesita tener datos. Obviamente si tú al momento de iniciar sesión apagas el Wi-Fi. Prendes los datos. Y si tienes datos, pues bueno, directamente se soluciona. Pero ya cuando estés adentro del juego. La recomendación sería que no cierren la sesión de su cuenta, ¿vale? Los que cierran sesión de su cuenta es porque tienen cuentas en otras regiones. O porque tienen una cuenta en Google. Pero, pues técnicamente eso que vas a perder tu cuenta, pues no es verdad. Simplemente, pues es un error. Ya sea que está ocurriendo con Facebook. Que dicen que está fallando un poco. Que a veces también en otros juegos, al momento de iniciar sesión con Facebook. Hay muchos problemas. Y si te llega a pasar lo mismo con Google. Pues bueno, aplica el mismo método de apagar el Wi-Fi. Y conectarte con datos. Si tienes datos, repito, obviamente, pues puede ser que inicies de una. Y simplemente cuando estés en el lobby. Prendes tu internet y listo. Y ya no cierre sesión. A muchas personas sí les ocurrió este problema. Repito, este problema, pues me lo anunciaron desde hace 5 días. Que subí el video. Pero, como les dije. A mí no me ha pasado absolutamente nada. No se me ha cerrado la sesión. Y eso que estoy cambiando de cuentas. Porque les subo la información. Cosas en otras regiones. Pero, pues técnicamente esto sería todo, ¿vale? Pues espero les sirva. Si tienen otro método. Que repito, que los métodos serían utilizar VPN. Este método que les enseñé. Y si conocen otro método. Pues en la caja de los comentarios, ¿vale? Técnicamente con esto me paso a despedir. Y pasemos rápido a la etapa de los saludos. Bueno, tenemos un saludo para Sebastián23pa. Para Charlene. ¿Cómo estás? Para el Kenny. Para Meiling. Medal95. ¿Cómo estás, amiguita? Tenemos un saludo para BrianGamer. Para Eddie07. ¿Qué rollo? Para Berbin. Isabela. ¿Cómo estás? Para lo que viene siendo Lautaro. Para Víctor Bautista. Para Baby Herrera. Para Yatzel. ¿Qué onda? Mi crack. Para Luffy. Para Blab. Y para Carlos Vivas. Nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerden compartir. Y recuerden que en este canal se les informan de los eventos. Cosas gratis. Recompensas. Y todo lo nuevo de Free Fire. Con 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 pockets Con 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 Con